Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar el recorrido del examen práctico en Limón. Este video inicia saliendo del plantel del Cosevi de Limón. En este punto hay que hacer lo siguiente aunque no estén pasando carros. Lo primero que debes de hacer es frenar totalmente el vehículo haciendo una pausa de al menos 5 segundos de reloj, fijarse a ambos lados y tener siempre las dos manos en el volante a menos que tengas que hacer un cambio de marcha. Recuerda poner las direccionales con anticipación prudente. Si no me equivoco el manual del conductor indica que las direccionales deben ponerse 75 metros antes de llegar al lugar donde vas a cruzar o girar. Recuerda no sobrepasar los 60 kilómetros por hora durante el recorrido. Otro consejo es tratar de no meterle plática al instructor. A menos que él lo haga o te haga alguna pregunta, pues entonces ahí sí le respondes. Porque normalmente ellos te piden que vayas callado y esto es para que te concentres en la prueba. Durante todo el recorrido debes mantener una distancia prudente de los automóviles que van adelante tuyo. En el manual del conductor sale la distancia prudente que debes tener de los vehículos livianos y de los pesados. Dicho sea de paso, si en algún momento lamentablemente llegas a perder la prueba, no intentes sobornar al oficial y tampoco te pongas a discutir con ellos porque siempre ellos llevan las de ganar. He borrado los videos que tenía de este mismo recorrido y decidí hacer uno solo, en el cual les voy a explicar cosas muy importantes que no menciono en los videos que ya tenía antes. También quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le des me gusta si te ha servido este video. Y si notas que cometo un error o doy mal alguna indicación, por favor, escríbenos en los comentarios de este video. La idea es ayudar a los que no han hecho la prueba práctica. Si ya has hecho este recorrido y cometiste errores o fallaste la prueba, por favor, escriben qué cosas fallaste y así podrás ayudar a muchas personas para que ellos no caigan en el mismo error. De igual manera, si pasaste la prueba práctica y tienes recomendaciones, por favor, escríbenos en los comentarios del video. Ok, en este punto ya nos encontramos muy cerca de lo que va a ser la entrada por la cual vamos a hacer ingreso a Moin. Tal y como te dije antes, tienes que poner las direccionales anticipadamente. En este caso ponemos la direccional izquierda, más o menos en el momento en que la camioneta de adelante lo hace. Si se fijan, la camioneta que va adelante de nosotros no para en el seda haciendo la pausa prudente. Esto es porque él está haciendo una conducción normal, lo que es en la vida real. Pero ustedes que están siendo evaluados sí tienen que hacer la pausa en este seda, aguantarse los segundos prudentes y luego ya ahora sí hacer el ingreso a lo que es Moin. Aquí al lado derecho hay una entrada y los que vienen por esa entrada tienen la vía. Justamente por esa entradita vayan despacio y se fijen si viene un carro. Si viene un carro tienen que parar y dejar que ese carro pase porque, repito, ellos van en su vía. Ahora, tengo una controversia. Si van despacio y se fijan y no viene ningún carro, ¿deberían de parar o no? ¿Deberían de hacer una pausa o no? Esa es la controversia que tengo y les pido que se averigüen. Si alguien sabe, por favor escriban en los comentarios. A este punto del video debo de aclarar que yo no trabajo para el COSEBI ni trabajo haciendo recorridos ni nada referente a lo que es las pruebas prácticas o teóricas de manejo. Cuando yo iba a hacer la prueba práctica de manejo, grabé el recorrido para poder estarlo viendo en la casa, repasarlo y así poder tener un poco más de seguridad a la hora de ir a hacer la prueba. Luego decidí subirlo a internet para ayudarle a algunas personas que también iban a hacer ese recorrido. Es por eso que si se fijan hay cosas que no estoy muy seguro y por eso es que invito a la gente que sabe y tiene conocimiento que escriban consejos que puedan dar aquí en los comentarios del video para que otras personas a su vez puedan ver esos consejos y tener una mayor seguridad a la hora de hacer la prueba práctica de manejo. Si en algún momento vas a adelantar, recuerda hacer uso eficaz de lo que es las direccionales porque estás siendo evaluado y cada cosa puede restarte puntos. Cada cosa que no hagas bien son puntos que se te pueden restar. También es importante que tengas claro todas las reglas y normas de conducción a la hora de hacer la prueba porque he escuchado casos donde el oficial de alguna manera te pone a prueba indicándote cosas que están contra la ley. Ejemplo, si la demarcación vial te indica que la velocidad máxima es de 40 km por hora quizá el oficial te pueda llegar a decir que ¿por qué no vas más rápido? Y si en ese caso ustedes vienen y aceleran y pasan de los 40 km por hora pues ya están restando puntos o hasta pueden perder la prueba. Por eso les recomiendo que se averigüen muy bien todo, que vean bien el video, que vean los comentarios para que luego no se enfrenten con sorpresas. Esto es, si a un dado caso en algún momento el oficial llegara a hacer alguna proposición así de como de romper las reglas para evaluarlos. Algo también te aconsejo es que el mismo día de la prueba te vayas algunas horas antes y vayas a hacer el recorrido al menos unas dos veces o que vayas pocos días antes a hacer el recorrido. Y si no puedes, mira varias veces este video y de preferencia busca a alguien que sepa muy bien de manejo para que vean este video y esa persona te indique cosas que quizás yo no menciono y que conteste las dudas que puedas tener. También recuerda ver los comentarios de este video porque ahí van a haber personas que van a escribir consejos que quizás te puedan servir. Y este punto es crucial en el video. O sea, como les he dicho antes, cada vez que hay un alto tienen que hacer una pausa de aproximadamente 5 segundos así no vengan carros. Ahora, el oficial les va a pedir que crucen la calle y vayan directo. Aproximadamente por donde se ve esa camioneta blanca, si ven, he puesto una flecha negra en el video que indica que van a entrar, valga la redundancia, una entradita y ahí nomasito van a bajarse del carro junto con el oficial y van a ir a firmar una bitácora. Recuerden hacer uso correcto de las direccionales. Ahí por donde está la camioneta blanca tienen que poner la direccional pues obviamente para el lado izquierdo para hacer ingreso ahí al lugarcito donde van a ir a firmar. Firman igual, saliendo de esa entradita igual direccional hacia el lado derecho e igual direccional hacia el lado derecho cuando ya vamos a hacer ingreso a la calle principal esta que estamos viendo ahorita. Recordando siempre que nos tenemos que mantener al lado derecho a menos de que pues vayamos a hacer un adelantamiento si vamos a adelantar usamos las direccionales correctamente. ¡Suscríbete al canal! En este punto tenemos un alto que es obligatorio hacerlo ya saben lo mismo de siempre respetando los 5 segundos del reloj aproximadamente también es prudente que el oficial note que ustedes vuelven a ver hacia el lado izquierdo para cerciorarse que no venga el tren. Todo esto es simplemente pues como para que él note que ustedes están tomando todas las medidas de precaución. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos una demarcación que nos indica que la velocidad máxima es 40 km por hora. ¡Gracias! 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 Y por aquí ya deberíamos de poner la direccional hacia el lado derecho para el SEDA que más adelantito vamos a ver. Una vez que hemos llegado a este SEDA paramos totalmente el carro hacemos la pausa de los 5 segundos aproximadamente y verificamos que no venga ningún carro con el cual podemos colisionar a la hora de entrar a lo que es la ruta 32. Ya saben que la manera correcta de verificar si no viene ningún carro es a través de los espejos retrovisores y de ninguna manera pueden, a ver si me entienden el término, girar la cabeza hacia atrás. O sea, girar usted, volver a ver atrás, no, para eso tienen los espejos retrovisores. Y ya en este punto ponemos la direccional hacia el lado izquierdo para hacer el SEDA que más adelantito vamos a ver. Esta es SEDA precisamente aquí, paramos totalmente el carro igual, hacemos la pausa de los 5 segundos aproximadamente a través de los espejos retrovisores nos fijamos si no viene ningún vehículo con el cual podamos colisionar y una vez que es prudente pues seguimos nuestra ruta hacia lo que es el plantel. Y bueno, hasta acá llega este video, espero te sirva mucho. Si es así dale like a este video, ya sabes si tienes aportes, ideas, preguntas, por favor escríbelo en los comentarios del video. Ya sabes, mantén la distancia prudente de los demás carros. Y bueno, eso ha sido todo amigos, suscríbete a este canal y te deseo éxitos.